Hora de nacimiento 2.43 El momento más noble, único, sublime es la llegada de un nuevo ser Estas mujeres luchan horas, otras incluso hasta días contra dolores que solo las que tienen ese nombre bendito de cuatro letras son capaces de aguantar dolores indescriptibles incluso para ellas mismas En el momento he sufrido, he rezado como no tienes idea y cuando ya la escuché llorar se me olvidó todo el tormento y los tres días de dolores continuos que tuve El final de esta batalla que dura nueve meses a veces menos es la cúspide de un amor eterno inigualable e incondicional Si tú pujas, si tú pujas con toda tu fuerza tu bebito nace Sacas la cabecita y nosotros te ayudamos con el resto Ya mi amor, yo sé que lo vas a lograr, vamos Solo depende de ti Si mi amor, tranquilo, todo va a salir muy bien Estemos frente a cualquier adversidad Como la que vivimos en estos tiempos La vida siempre se abre paso Y estas madres contagiadas de la COVID-19 Son un claro ejemplo de ello Estamos en la sala de operaciones del hospital Luis Negreiros Que ha sido adaptada como área de partos Pero no hablamos de cualquier área Sino una área de partos para mamitas Con diagnóstico COVID-19 El temor más grande al enterarse que tienen coronavirus Es sentir que pueda pasarle algo A ese pequeñito que llevan en sus entrañas Los estudios indican que no existe la transmisión vertical Tanto de la mamita hacia el fetito Es decir, todavía no hay evidencia significativa Que nos diga que el bebé va a nacer con COVID Horas, días, meses de incertidumbre ¿Qué pasará con mi bebé? ¿Nacerá con algún problema? ¿Estará infectado? Y sobre todo, la pregunta que da más vueltas Por las cabezas de las madres Al dar de lactar, ¿lo contagiaré? El COVID no pasa por la leche O sea, el virus no se transmite por la lactancia Ciertamente, el virus ya sabemos que se transmite Por la emisión de aerosoles Con la tos, con la saliva Entonces, mientras la mamita Tenga un elemento de protección Mientras use su mascarilla Mientras se lave la mano continuamente Mientras se lave, lave el bebito Se lave la mama Antes de darle de lactar Puede tranquilamente dar de lactar a su bebé Estas mujeres, reunidas en la sala de partos y cesáreas Para madres COVID del hospital Luis Negreiros Vega Comparten la misma historia de lucha y dolor ¿Cuánto tiempo de embarazo tenías cuando lamentablemente te contagiaste? 38 semanas Nos contagiamos en realidad todos en la familia Pero todos somos asintomáticos y todos somos actualmente IgG Aquí, las que tienen la dicha de dar a luz Están rodeadas por un personal cubierto al extremo Esta madre primeriza, al fin, después de varias horas de espera Se entera que es momento de dar a luz Los doctores indican que el bebé nacerá por parto natural La señora es su primer bebito Tiene 37 añitos Entonces, eso también a veces influye un poquito Para que se canse rápidamente al momento de pujo Entonces, es una primigencia que nosotros le llamamos Añosa, pero es joven Pero le decimos más de 35 años Es una paciente que ya tiene una edad avanzada Sin embargo, varios minutos después Las cosas no salen como lo esperaban De inmediato, la llevan a la sala de cesárea Hora de nacimiento, 2.43 Este nacimiento es un milagro en este momento Bueno, sí, hemos actuado de forma inmediata Porque era un parto supuestamente de nacimiento autóxico Pero ante las complicaciones Durante un expulsivo prolongado Primero es ver, velar el bebito Antes que entre en sufrimiento Para acudir de forma inmediata Todo el suplicio que pasó Se esfuma cuando ve por primera vez Al amor de su vida No hay palabras para describir a estas mujeres Madres, madres con la fortaleza Para luchar a diario Contra la COVID-19 Y con mucha bravura Para aguantar todo lo que ya hemos visto El hospital Luis Negreiros Vega Como saben, es el segundo hospital Que tiene más recién nacidos vivos A nivel nacional Nuestra gran preocupación Era proteger a las mamitas Que no tengan COVID Porque el hospital Negreiros Se convirtió en el principal hospital Para manejar los pacientes COVID De la sala de partos COVID Pasamos al área no COVID La ternura y radia Cada espacio donde se combinan Las miradas enamoradas Con las canciones para dormir Duérmete niño, duérmete ya Que viene mami, te cuidará Me he cuidado mucho en casa Me he salido Por mi salud y por la salud de mi bebé Y pensé dar parto normal Pero de un momento a otro Me dijeron que iba a ser cesárea Nada mejor que mantener al chiquilín Con sonidos que producen más Que vibraciones Esto se llama un estímulo vibroacústico Le llamamos nosotros Se puede hacer con cualquier otro sonido Y de esta manera nosotros lo estimulamos Realmente hemos ideado diferentes instrumentos Para poder estimular al bebito Durante un monitoreo fetal Silencio Escuche Son los latidos de un nuevo peruano A pocos minutos de nacer Y llegar a este mundo Que enfrenta un momento Nunca antes visto Esto es vida En plena Pandemia Por supuesto Por supuesto